Eso no sigue sin dolor Escúchame una cosita, ahora te voy a explicar No mires para otro lado, mírame fijo para empezar A mí me gustan las cosas con sal, que no lastimen y sean de verdad Que no me aburran y me hagan soñar, que tengan ritmo hip hop cha 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 Esta es mi casa, no quiero pelear, con zapatillas me gusta bailar Tu olor a mala no llega hasta acá, no, no mi lady, este no es tu lugar Tus intenciones a mí no me dan, ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan, aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace Cuidado caramelita, yo no te quiero repetir, si te metes con mi chico Ay, 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 te vas a tener que ir, y no quisiera que te vaya mal Pero esa no es la manera de actuar, jugando a sucio no sirve ganar Ojalá aprendas a amar de verdad Tus intenciones a mí no me dan, ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan, aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace Tus intenciones a mí no me dan, ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no se hace Tus intenciones a mí no me dan, aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace Uh-uh